Impo Cámara de Acción El lado del Instituto Mexicano de Psicooncología más divertido, juvenil y alegre Hoy está de fiesta Cumplimos dos años de compartir experiencias importantes contigo Agradecemos a toda la comunidad del Bachiller Arte Tecnológico Hola que tal, quiero darte las gracias por siempre estar sintonizándonos Todos los días, martes, cada 15 días Hoy cumplimos dos años del aniversario de Impo Cámara de Acción Gracias por tus likes, por tus comentarios y por toda la actitud de apoyar a la juventud Muchísimas gracias Hola, soy Lucía, del Bachiller Arte Tecnológico Y me gustaría aprovechar este espacio para agradecer a toda la comunidad de Radio Impo Y a todos aquellos que nos interesaron cada 15 días Quienes escucharon y vieron hablar sobre temas importantes Muchas gracias Hola, buenas tardes, mi nombre es Patricia Yo pertenezco a la comunidad de Bachiller Arte Tecnológico El día de hoy queremos agradecerles el apoyo que hemos tenido para nuestro programa de radio Impo Cámara de Acción Muchas gracias, te hemos llegado hasta este día Gracias a ustedes Gracias a todas y a todos los Impo Cámara de Accioners Juntos hemos logrado transmitir más de 50 programas Y con tu acompañamiento vamos por muchas más Muchas felicidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!